Ciudad de México, guión un joven de España, creó una herramienta que rastrea el odio en tiempo real en Twitter, la cual decidió llamar Odiómetro. ¿Qué es el odio? El odiómetro, como también se le puede llamar, es publicar que usuario está recibiendo más odio. Crear conciencia el creador informa que el objetivo es servir de espejo para hacernos conscientes de la cantidad de odio que vertemos en las redes. Ya está aquí el odiómetro, un medidor del odio en Twitter en tiempo real cara enfadada HTTPs2.com. Miquel Torres, arroba o joven, 10 de julio de 2017 FFF.